Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saludos desde aquí, desde la ciudad de Miami para hablar de boxeo, para hablar de esta velada del fin de semana, agradeciéndoles a todos por estar en YouTube y en Facebook, estamos en los dos sitios ahora mismo, en YouTube y en Facebook para hablar de esta interesante velada, Tim Sioux y Sebastián Fundora en la pelea estelar de la noche, pero ahí hay dos combates tremendos, porque en la coestelar Rolando Rolli Romero estará enfrentándose al pitbull mexicano, Isaac, el pitbull cruz y hay mucha expectativa por ese combate sin lugar a dudas y después el regreso de Erisland Dilara y de eso vamos a hablar, de eso nos vamos a meter, porque Erisland Dilara estará regresando después de casi, después de casi dos años, ha sido un hombre que ha peleado muy poco desde que llegó al profesionalismo, muy pero muy poco, ya tiene 40 años y no es algo menor, 40 años de edad, va a cumplir ahora en abril 41 años y Michael Serafa, mucho menos, tiene 32 años de edad y viene de conseguir cuatro victorias de forma consecutiva, el amigo Serafa, la última derrota fue contra Jeff Horn en el 2019 y después las primeras tres peleas la ganó por knockout y con Danilo Creati por decisión unánime, al igual que Lara ha peleado muy poco, fíjense que en el 2023, Serafa no vio acción, no peleó, él tuvo dos peleas en el 2021, dos peleas en el 2022, así que también viene de una prolongada inactividad, pero claro, mucho menor que Erisland Dilara en cuanto a edad se refiere, 40 años Erisland Dilara por, o casi 41, por 32 Serafa, y de eso vamos a hablar aquí en el programa hoy, donde quiera que usted se encuentre, en YouTube y en Facebook, vamos a hacer una cosa, a ver si me acompañan en esto, y lo voy a apreciar muchísimo, vamos a compartirlo en los grupos, para que el mundo sepa que estamos aquí, fíjense, no solamente hablando de boxeo, vamos a hablar de este combate, del regreso de Santiago de Cuba a Erisland Dilara, y la pregunta que yo les hago a muchos de ustedes es, ¿cómo ven a Erisland Dilara? después de que, como le decía, va a cumplir 41 años, de una inactividad prolongada, donde casi dos años por fuera del boxeo, y regresa Lara a defender otra vez el cinturón de campeón, sí exactamente, el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo, de la 160 libras, entonces, me han preguntado mucho, aquí ustedes tienen que ver el video completo, aquí están los dos, miren, Lara y Serafa, me han preguntado, ¿dónde podrán ver la pelea? ¿a qué hora? ¿qué podemos esperar? y de eso, por supuesto, de eso vamos a hablar, pero ahí están los guerreros, ahí está el cubano Erisland Dilara y Serafa, la última vez que Lara peleó, fue contra Gary O'Sullivan, y en dos meses va a ser dos años, es decir, la inactividad prolongada, déjame empezar a saludar a los amigos, hagan lo mismo, hagan lo mismo, si están en YouTube, regálame un like, para que esto se empiece a compartir, estamos en el Miami Open, el torneo de tenis, estamos aquí viendo el juego entre Caroline García y Daniel Collins, Francia contra Estados Unidos, el primer se lo ganó Daniel Collins, y está en el segundo, pero bueno, es boxeo, lo que estamos hablando aquí, es boxeo, mientras miramos el juego de este de tenis, saludos a todos los que se van, a los que van entrando, y ¿cómo lo ven? es la pregunta, ¿cómo ven a este Erisland Dilara? ¿qué le deja Erisland Dilara? yo no sé, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo tengo que hablar, cada vez que hay una pelea de Erisland Dilara, y repito, yo no sé si a usted realmente le pasa lo mismo, pero hay dos cosas que me vienen a la mente, dos fechas que me vienen a la mente cuando se trata del cubano, y me gustaría saber si a usted le pasa igual, si son las mismas dos fechas que a mí, primero, primero, el robo, el atraco, era el año 2011, julio del 2011, 9 de julio del 2011, cuando Lara le robaron aquella pelea contra Paul Williams, donde votaron a los jueces y todas esas cosas, uno de los robos más groseros, entonces cuando yo hablo de Lara, me viene a la mente esa pelea, y del 2011 me he trasladado al 2014, ustedes saben lo que pasó en ese 2014, ustedes saben lo que ocurrió en ese año 2014, con el muchacho de Santiago de Cuba, ahí en ese 2014, Saúl el Canelo Alvarez, otro atraco monumental, porque yo vi ganar esa noche a Lara, yo vi ganar esa noche a Lara, ocho asaltos a cuatro, yo no sé cómo lo vio usted, y me vienen, no sé, esas dos, esas dos peleas a la mente, Paul Williams, el robo donde votaron a los jueces, y Canelo Alvarez, así que 2011 y 2014, 2011 y 2014, veo que están compartiendo, hagan lo mismo, me van a ayudar mucho, a ver, vamos a ponérselo aquí, a este amigo, y a este otro amigo también, se lo voy a poner aquí, miren esta página de OXEO mexicano, está muy bueno, muy bueno, así que igual, metérnoslo en materia, primero déjame saludar aquí a los amigos, déjame empezar a saludar aquí a los amigos, Alfonso, desde Cuba, un abrazo, Alfonso, Hernán, me diste el like número 3, gran amigo Ross Wilder también, un abrazo, cachorrito, qué bueno saludarte por aquí, Leonel, dice, para mí Lara lo gana, no por gusto, es el campeón, Juan Betancur, de igual forma de salud, Beto de Texas, un abrazo Juanito, a Juan, así te quería encontrar, vamos que ya somos más de 100 personas entre YouTube y Facebook, dice por aquí Felipe Cantúa, Morel le pagaron para que no pidiera la pelea contra Canelo, ya sé que no es el tema, pero tenía que decirse, Felipe Cantúa, vamos a hablar de eso, Ayana, tuve un abrazo, mi hermano, gracias por el like, para mí gana Rolando Reyes, dice que para él gana Erislanda y Lara, por aquí dice, es cierto que Lara va contra Morel, no vayan al tube, no va contra Morel, ya la vamos a meter aquí, tremenda injusticia en las dos, Osmin, un abrazo, mi hermanito, te gustó saludarte, tremenda injusticia en las dos, Paul Williams, 2011, julio del 2011, 9 de julio, y Saúl del Canelo Álvarez en el 2014, dos peleas que Lara tuvo que haber ganado, contra Harry Hall, sí, lo vi perder, esa es la realidad, contra, y estamos hablando, que contra Harry Hall, fue en el 2018, y lo vi perder, y otra pelea, que a Lara le dieron empate, y lo vi perder, fue contra el argentino, Brian Castaño, eso es una realidad, como mismo te digo, que la de Paul Williams, lo atracaron, que a Canelo lo atracaron, contra Brian Castaño, el empate ese, lo debió perder, es una realidad, contra el argentino, después derrotó, a Ramón Álvarez, al hermano del Canelo, nocado, a Vendetti, por decisión unánime, a Tomás Lamala, por nocado, en el primer asalto, en el octavo, a Gary Sullivan, y esa fue la última pelea, mayo, 28 de mayo, del 2022, va a ser dos años, y fíjense, su carrera, se ha caracterizado, por inactividad prolongada, porque anterior a eso, llevaba un año sin pelear, cuando fue el combate ese, contrato, más la mala, que lo noquea temprano, que el mismo primer asalto, imagínese, imagínese, es una carrera, con muy pocas peleas, hablando de pelear poco, si, por X o por Y, muy pocas peleas, lo de Elislanda y Lara, muy pocas, a ver, seguimos saludando, mientras me regalan un like, por favor, y lo aprecio, Lara creo que es de Guantánamo, de Guantánamo, sí, sí, que dije, Osweiler, no, Guantánamo, si nació en el barrio de, de, de Sullivan Barrera, y de Yurióquia y Hamboa, los tres, son Guantánamo, si dijo otra cosa, lo dije mal, sí, los tres son Guantánamo, Elislanda y Lara, Sullivan Barrera, y el Yurióquia y Hamboa, todos son de Guantánamo, de Santiago, es Guillermo, el Chacar Ribondón, por aquí dice Ariel, saludos, Betico de Tampa, un abrazo, Ariel, un abrazo, Erick, por aquí de igual manera, Lara ganó, dice Raúl, Tamayo, cuál ganó, la de Canelo, Leonardo, dice esa pelea, Lara ganó, saludos, Beto, desde Finlandia, dice Leisy, desde Finlandia, un abrazo, mi amigo, cuidado por ahí, bendiciones Beto, vamos a ver qué va a decir el vikingo, ya que dijo estúpido que dijera Canelo, nunca había comprado a su oposente, Azdrúbal, un abrazo, un abrazo a mi amigo, Eduardo Martel, el vikingo de igual forma, dice para aquí Lázaro, es un gran boxeador, pero le puede costar, tiene que tener cuidado, no le pasa lo mismo que a Sullivan Barrera, le da, no pasa por gusto, la inactividad, tampoco cuidado con eso, Adán García, el Cerveto, buenos días, ¿por qué no dijiste primero Canelo? Porque si no lo nombras, no eres feliz, todo rueda alrededor de, de Canelo, ¿por qué no lo dijiste primero Canelo? No entiendo Adán, no lo entiendo, no entiendo, estamos hablando aquí de Lara, dice por aquí Raúl, Moral tiene que pelear con Canelo, o con Benavides, por aquí José Ramón, un día saludo Beto, todavía recuerdo la pelea de Lara con William, una perfecta estafa, 2011, oye como ha pasado el tiempo José, parece que eso fue ayer, 2011, julio 9, una de las grandes estafas del boxeo, es más, aquella pelea contra Paul Williams, fue tan dominante Lara, bueno, no quedó, otra cosa que votar a los jueces, pero fue tan dominante Lara, eso fue, más atraco todavía, que la del Canelo Álvarez, en la del Canelo Álvarez, siempre he dicho esto, si bien Lara ganó, yo lo vi ganar, ya decía 8 asaltos a 4, pienso que ganó, no cerró bien los asaltos, y usted cuando es contra el campeón, y aparte, en ese momento 2014, Lara era tan superior, pero tan superior al Canelo, ustedes lo tienen que recordar, que debió cerrar mejor los asaltos, eso no me dice que perdió, como los jueces lo vieron, no, no, para mí ya no, pero tuvo que hacer un poco más, ustedes saben cómo se trata todo esto, si usted sabe, que ese día, un combate cerrado, o un combate no tan cerrado, le iban a la Canelo, usted tenía que ir a arrancar en la cabeza, y yo repito, Canelo después mejoró, a medida que fue pasando el tiempo, Canelo se convirtió en un mejor boxeador, pero Lara era muy superior, en ese 2014, cuando se enfrentaron, y yo solamente decía, yo recuerdo, estábamos por ahí en ESPN, y yo decía, ¿por qué no cerró mejor los asaltos? Esto se trata de eso, llenar la pupila a los jueces, de cerrar tirando combinaciones, una ráfaga, no el 1, o 2, y yo te digo, como mismo Lara ha dado tremendas peleas, porque no todas las peleas del Irlanda, y Lara han sido aburridas, como yo leo por ahí, él ha dado muy, pero muy, buenas peleas, la de Brian Castaño, fue una gran pelea, con Jared Hall que perdió, eso fue una extraordinaria pelea, una gran demostración, contra Jared Hall, perdió por decisión dividida, y si yo lo vi, lo vi perder, la realidad es esa, pero fue una, una buena pelea, pero en ocasiones, con Lara a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, que con Rigondó, que se enfrentaron en ciertos momentos a rivales, donde los cubanos eran tan favoritos, que uno quería ver más, más acción, porque Canelo vio poco, Canelo vio poco, en aquella noche a Lara, lo vio muy poco, pero yo no dejo reconocer, que Lara le faltó ese empujoncito, ese, si Canelo no lo que estaba viendo hermano, tírale más, conectale más, Canelo le metió una mano fuerte, que yo creo que puso, a Lara a pensar, atácono, con este tipo pega, una mano fuerte, recuerdo al cuerpo, y después de eso, yo vi a Lara, siendo muy precavido, muy precavido, repito, para mí el cubano, no el combate, pero, cuando tú eres tan superior hermano, tú tienes que dejarlo todo, todo ahí, señores, somos 150 personas, entre YouTube y Facebook, gracias a todos los que van entrando, regálame un like, por favor y compartan, compartan, solo lo que le estoy pidiendo, compartir, un like en YouTube, un like en Facebook, Beto Ferreiro Deportes, a ver, seguimos leyendo por aquí, dice la del Canelo, la vi y fue un robo, Canelo, el marketing y el boxeo, dice Liu Vigunzárez, un abrazo Liu Vig, por aquí Anan, saludos Beto, bendiciones, miles, un abrazo, Anan, qué placer saludarte, Eduardo Valseiro, dice Lara, el mejor boxeador cubano, en 20 años, será Lara, la de Canelo, dice Raúl, la de Canelo fue el robo, Morel es el número uno, dice Edman 34, por aquí Justino, dice Erislandi Lara, boxeador correloj, cobarde y sucio, dice Justino, muy buen boxeador Lara, le robaron, la del ventajoso del Canelo, dice Juan Betancur, Felipe dice, a Morel le callaron, a billetazos, no entiendo, no entiendo lo de los billetazos, déjame saber eso ahí, Martín por aquí, se tenía que ser más Lara, bueno, y ahora lo sigo leyendo, pero muchos de ustedes, me han preguntado, canal, hora, cómo, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Y yo quiero, entonces, dejarle todo, y para eso es que he entrado a hacer este programa, quiero dejarle todo bien claro, para que no exista confusión, ¿verdad? ahí están los dos, Erisland y Lara, ustedes pueden verlo, contra Michael Serafa, este muchacho que es australiano, que después de perder contra el señor Jarrett Horne, ha venido, y ha conseguido, cuatro victorias, de forma consecutiva, si el mismo, Jeff Horne, el que perdió con Jarrett Horne, Erisland y, pero después de perder con Jeff Horne, por decisión mayoritaria, en el 2021, derrotó, a Anthony Mundine, por nocao, también por nocao, a Silevine, Nahuay, contra Mundine, en el primero, contra Nahuay, en el cuarto, y después nocao, también contra Isaac Hartman, en el segundo, Danilo Creative, fue su última pelea, y fue en el 2022, imagínate, decisión unánime, y desde ahí, y desde ahí, no pelea, desde ahí, no pelea, Michael Serafa, es decir, hablando de inactividad, la inactividad, al igual que Lara, es prolongada, pero, yo les comentaba, que tiene mucho que ver aquí, el tema, el tema de la edad, y de eso, y de eso vamos a hablar, a continuación, porque no deja de ser, preocupante, varias cosas, de Islandia, el que no, el que no piense, que es importante, hablar de edad, e inactividad, pues, imagínese usted, esa fue, esta fue, señoras y señores, miren, ahí está en pantalla, esa fue la última pelea, de Islandia Lara, esa fue el último combate, de Islandia Lara, el Guantanamero, Garrio Sullivan, el nocao en el 12, en el Barclays Center, de Brooklyn, nocao en el 8, último combate, de la, ustedes saben cuándo fue, mayo 28, va a ser, en mayo, dos años, y si ustedes quieren, ir más atrás, anterior a la de Garrio Sullivan, Tomás Lamanna, ustedes recuerdan, en el 2021, un año después, estuvo inactivo, un año, entre la pelea, de Tomás Lamanna, y Garrio Sullivan, y anteriormente a eso, había peleado, con Greg Benedetti, decisión unánime, con Vendetti, Greg Benedetti, aquel, y, y también después, estuvo un tiempo, prolongado, donde, donde no vio, opción, en otras palabras, la carrera, del Islander, se ha caracterizado, por eso, por, inactividad, prolongada, pero la de ahora, la de ahora, es la más, prolongada, de todas, la más, prolongada, porque como le decía, estamos hablando, aquí señoras y señores, de casi, dos años, por fuera, y siempre, lo vemos entrenando, con el profesor, Ismael Salas, y que si, hubiera una pelea, y la pelea, no llega, y la, ya hay todo, la Arabia, a continuación, y no llega, y este hombre, va a cumplir 41, 41, claro, si bien el rival, que, ustedes lo están, presenciando aquí, es más joven, tampoco, podemos decir, que es la, la última Coca-Cola, ¿verdad? del desierto, es decir, miren esto, miren esto, por ejemplo, ahí ven ahí, la estatura, en la estatura, le saca al australiano, eso está muy claro, mide 5, 11, por 5, 9, el ara, 2 pulgadas, más alto, a pesar de eso, en el alcance, la ara, tiene más alcance, 75, por 71, y medio, la ara zurdo, estuvo un boxeador autodoxo, 31, y 4, Mike Serafa, la ara, 29, y 3, algunos de los datos, importantes, para, para esta pelea, y si, de esas 4 derrotas, de Serafa, solamente una, que fue por, por la vía del knockout, y fue contra ustedes, recuerdan, el, 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 el Peter Quilling, como le decían, el, 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 el chocolate, cubano, Peter Quilling, bueno, esa fue la, la, la única derrota, que ha sufrido, este hombre, que está ahí al lado, del Islandilar, por, por la vía rápida, pero igual, eh, eh, inactividad, preocupa, inactividad, preocupa, edad, eh, preocupa, a ver, eh, por aquí sigo saludando a los amigos, a ver, eh, dice por aquí, Lara, si es un campeón, dice Joan García, piensan ustedes que Lara ha sido el mejor boxeador cubano, en la última década, Beto, para cuando tiene la fecha, Robis y todavía, Álvarez Batista, vamos a hacer un video sobre eso, eh, tengo que ver bien, dice por aquí, Raudel, Lara es súper bueno, le deseo mucha suerte, por aquí, eh, eh, dice por aquí, Canelo pega muy duro, y Lara lo probó, le decimos, dice, Lara, si Lara fuera estaba más joven, cuando se enfrentó al Canelo, se lo ganaba, sabiendo que esa pelea estaba para cualquiera, pero le da, no ganó Canelo, el chico que movía a taquilla, no, Lara sí estaba joven cuando peleó con Canelo, más joven, Lara ahora tiene 41, va a cumplir con 41, ahora mismo tiene 40, pero eso fue en el 2014, en ese momento, Lara tenía 30 años, cuando Lara enfrentó a Canelo 30 años, Canelo era un niño, piensa en esto, Lara estaba, era más pulido como boxeador, era mejor boxeador, ¿cómo se movía Lara? Si bien, como le decía al principio de este video, si bien lo vi ganar, no hizo lo suficiente, como para, que fuera imposible, quitarle la pelea, como se la quitaron, es sencillo, era el Canelo, era el mexicano, era el hombre del marketing, para tú derrotar a Canelo, aquella noche, usted tenía que hacer más, si bien, cerrar mejor los asaltos, esto lo he dicho tantas veces, y yo siempre digo, no es que vi perder a Lara, al contrario, lo vi ganar 8 asaltos a 4, algunos asaltos ahí, muy cerrados, pero lo vi ganar, pero tenía que cerrar más, tenía que tirar más, que combinar más, y como dice aquí el amigo, pega duro, claro que gana lo pega duro, y no sé, a lo mejor Lara le sintió la pegada, y dijo, espérate, aquí vamos a ir despacio, que este hombre, me puede hacer daño, pienso yo, lo que sí, no hay justificación, de por qué no intentó más, por qué no tiró más, eso es la realidad, dice por aquí Eduardo Balcero, no cago en el octavo, Lara gana, un abrazo, un abrazo guaso, dice Primo Beto, un abrazo hermano, qué bueno saludarte, por aquí el tiempo no perdona, los años pasan mucho, pesan mucho, dice Raúl Reyes, Oueda, claro que pesan mucho, el otro día, lo hablábamos con Zulivan Barrera, que llevaba que 3 años sin pelear, más de 40 años de edad, mira curiosamente, Lara y Zulivan, tienen muchas cosas en común, los dos nacieron en Guantánamo, los dos venían de prolongadas inactividad, claro Zulivan venía de perder 3 de 4, ahora ha perdido 4 de 5, y los dos sobrepasan los 40 años, y antes de la última pelea de Zulivan dijimos, oye, estas cosas hay que decirlas, porque son importantes antes de un combate, muy pero muy importantes antes de un combate, déjame ver si les puedo poner aquí, para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan ver, lo que les estoy comentando, en el tema de los dos boxeadores, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí lo tenemos, para que ustedes puedan ver, lo que les estoy comentando, mira ahí está, el Slandi Lara contra Michael Serafa, esa es la pelea, ahí está el récord, y yo me gustaría, me gustaría leerlos a todos, quién gana y cómo, Lara o Serafa, me gustaría leerlos a todos ahora mismo, pero ahí pueden ver el récord, ahí pueden ver detalles importantes, ya sobre este combate, importantes detalles, por ejemplo, por ejemplo, 31 y 4, ustedes ven ahí, el récord de Serafa, Lara 29, 3 y 3, 17, knockouts, 19, Serafa, por ejemplo, y pueden seguir mirando ahí, lo del peso, lo de la estatura, lo que les comentaba, más alto Serafa, más alcance Lara, hay algunos de los datos importantes, ya entrando, a esta pelea, ahora, muchos me han preguntado, cómo puedo ver la pelea, Beto, dónde van a pasar esta pelea, mi Beto, bueno, la pelea es el sábado, en Amazon Prime, Pay Per View, entonces, el sábado es la cita, y, en esa, en esa pelea, en esa velada, se los voy a poner aquí, para que ustedes vayan, informado, cómo se merecen, para que vean, lo que va a ocurrir, en ese evento, porque no es solamente, la pelea esta, de Arislandi, la arabes, cómo se lo voy a poner aquí, para que todos ustedes, puedan ver, y ya los voy a, y ya los voy a saludar, preguntándoles, si le pesa la inactividad, a Lara, si pesa la edad, que son casi 41 años, y, si piensan que Lara, después de, de dos años, va a regresar, y va a ganar, yo sí creo que va a ganar, yo sí creo que es favorito, porque, es superior a este boxeador, que tampoco ha estado, muy, muy activo, es la, es la realidad, tampoco es, que este hombre ha estado, muy activo, ni nada, por el estilo, pero déjame ver, para que ustedes vean, el evento, aquí está, señoras y señores, el evento, lo pueden ver, ahí en pantalla, la pelea estelar, Team Sioux, el australiano, contra Sebastián Fundora, a dos asaltos, el peso del welter, es el combate estelar, pero miren, la co-estelar, y de ahí vamos a hablar, un poquitico ahora, con el Rolly Romero, este que lleva sangre cubana, este que nació en Las Vegas, y que si lleva sangre cubana, que vivió hasta en Cuba, el padre nació allá, en Santiago de Cuba, si no estoy mal, y vivieron unos cuantos años, allá en Cuba, y todo, Rolly Romero, contra Isaac, el Pitbull Cruz, que les parece, que les parece, Rolly Romero, Isaac, el Pitbull Cruz, yo les voy a decir algo bajitico aquí, sin que nadie se entere, para mí favorito, es Isaac el Pitbull Cruz, Rolly Romero está entrenando, con Ismael Salas, uno de los mejores del mundo, ustedes lo saben, el respeto que tengo por Salas, pero para mí, debe ganar Isaac el Pitbull Cruz, Romero le saquen estatura, si alcanza y todo, pero sabemos que ese chiquitico mexicano, va hacia adelante, que es tremendo, y entonces Irlandi Lara, contra Michael Serafa, y Brian Mendoza, contra Sherry Bocachick, algunas de las peleas, que ustedes pueden presenciar, las peleas de este, de este, sábado, de este sábado en la noche, como la ven, esto promete, yo les voy a decir, esta, esta velada, a mí me gusta, esta velada promete, pero regresando al tema de Irlandi Lara, mientras me regalan un like, y mientras voy a seguir aquí leyendo, los mensajes de los amigos, yo creo que Irlandi Lara, va a salir con la victoria, el sábado, a pesar de 32 años, contra 41 casi, de reactividad, y de todo lo que usted quiera, creo que, que la hora se la llega, vamos a ver, seguimos, vamos a ver, si seguimos leyendo, por aquí a los amigos, por aquí, por qué Morel no exige su mandatoria, dice Felipe Cantú, ah no sé, yo siempre he dicho que Morel, en vez de pedir tanto a Benavides, como lo ha hecho, es porque no pida Saúl el Canelo Álvarez, Ernesto Vargas, ¿dónde se puede ver? Se puede ver en Amazon Prime, Pay Per View, esta pelea es PVC, Amazon Prime, los que tienen Amazon, ya saben, saludos Beto, Ernesto, un abrazo mi amigo, por aquí Alejandro, a ver qué dice Alejandro, soy mexicano, y México es potencia, pero ya se ha delirado mucho el boxeo, a partir del Canelo, cláusula, ventajoso, y claramente, lo ha ayudado en varias peleas, a Lara no le ganó, a Cotto no le ganó, a Triple G no le ganó, y no quiere pelear con Benavides, sacando excusas baratas, es una vergüenza el Canelo para los mexicanos, mira, lo dice un mexicano, pero estas cosas, yo las he dicho, también, muchas veces, en cuanto a, lo que yo he dicho, es, que Saúl el Canelo Álvarez, el récord de él es mentiroso, y qué significa, con que el récord es mentiroso, que sí, con Golovkin en la 1, la 2, debió perder, o si quieren darle primero, la primera, la primera la ganó Golovkin, pero la segunda, si usted quiere dar el empate, es bueno, pero, debió perder, y la tercera con Golovkin, llegó 5 años más tarde, la realidad es esa, Álvarez dice, por aquí, la inactividad no será problema para Lara, ya está adaptado, como dijiste antes, gana Lara, por decisión, solamente espero que no sea un combate aburrido, Ernesto Vargas dice, para mí, Pilbú tiene chance, Amaury, que dice Amaury, sí, para mí, Lara ha sido el mejor boxeador cubano, respetando a todos, es mi criterio, pudiera ser, lástima que ha peleado tampoco, Ismael tiene a 3 peleadores esa noche, saludos y bendiciones, sí señor, 3 peleadores tiene Ismael esa noche, gracias Frey, y es la, es la realidad de Ana Lara, tiene al Pilbú, cuál es el otro, a Mendoza, cierto que va a estar muy, pero muy activo, Ismael Salas, esa noche sabatina, con todos esos peleadores que tiene, con, yo les digo, mira, el Pilbú, y esto es una, esto es una opinión muy particular, y que me gustaría también, que usted me diga, qué piensa, para mí el Pilbú, para mí el Pilbú, se va a llevar la victoria, sobre Rolando Roly Romero, sí, la tiene muy difícil, Rolando Roly Romero, que el tipo pega, es que tiene un boxeo, feo, no sé, no me gusta su estilo, como tampoco me gusta, el estilo del pitbull, pero es un tipo, que puede complicar, es un tipo que pega, también a pesar, lo pequeñito que es, lo vimos, cómo complicó, ayer Monta, que para mí, perdió contra ayer Monta, sí, 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 porque después salieron muchos, no, que ganó, no, no ganó, yo no lo vi ganar, que dio una buena pelea, que demostró coraje, que demostró valentía, sí, pero para mí esa noche, para mí esa noche, ganó, y el punta Davis, para mí, los jueces, esa noche, vieron, lo mismo que yo oí, yo no sé lo que piensa usted, pero no caigan en la trampa, en decir que, el pitbull derrotó aquella noche a el punta, porque no fue así, para mí el punta ganó, el pitbull demostró coraje, valentía, agarró esa pelea, con pocas semanas de antelación, recuerden que lo llamaron, a última hora, Bill Rolly sí puede ser campeón, lo que usted quiera, pero, ¿a quién ha enfrentado Rolly Romero? Vamos a ser aquí, vamos a ser aquí honestos, ¿a quién ha enfrentado, el amigo Rolando Rolly Romero? ¿A quién? 15 y 1, tiene Rolly, perdió contra el Jair Bonta, aquel nocaut en el sexto asalto, Ismael Barroso fue su última pelea, en verdad, en mayo 13, del 20-23, así que casi un año por fuera, y está regresando, pero aparte de Jair Bonta Davis, que lo, que acuérdate, aquel golpe al cuerpo tremendo, la realidad es, que Rolly, 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 a mí me dice muy poco, un chico de 28 años de edad, con ese boxeo feo, que sí que puede ganar, mira, todo el que tiene pegada, tiene una oportunidad legítima, de llevarse el triunfo, todo el que tiene pegada, cuando sube al cuadrilátero, porque puede resolver con un golpe, realidad es esa, usted tiene pegada, usted puede resolver con un golpe, y Rolly Romero tiene pegada, pero que boxeo más feo, por el amor divino, vamos a ver ahora, si trabajando con el profe Ismael Salas, pudo pulir cosas, aprender algo, señores, somos 155 personas, entre YouTube y Facebook, muchas más, veo aquí en Facebook, si me regalas un like, si me empiezas a compartir, en Facebook, lo voy a apreciar muchísimo, muchísimo, y ahora, la pregunta es la siguiente, el combate entre Rolando, Rolly Romero, e Isaac el Pitbull Cruz, quien gana para usted, ya yo le dije, veo a Lara ganando, veo a Areslanda, y Lara ganando, veo ganando, a Rolando, a Pitbull Cruz, sobre Rolly Romero, veo ganando, fíjate, les voy a volver, a poner aquí, para que ustedes vean, la cartelera, como viene, el evento, yo lo voy a poner aquí, lo de Rolando, Rolly Romero, aquí está Rolando, aquí está el Rolly, ¿no? Vieron, la última pelea, contra Ismael Barroso, ¿qué dice Horacio? Anterior ahí, contra Jerbonta Davis, pero para mí, es el Pitbull Cruz, ahora, en cuanto Isaac el Pitbull Cruz, 25 victorias, 2 derrotas, 17 de sus triunfos, todavía en el nocaut, viene de vencer, la decisión dividida, Giovanni Cabrera, ahí no lució bien, noqueo a Eduardo Ramírez, en el segundo asalto, había destruido, a Yurioquí Ramboa, ustedes saben, la cantidad de veces, que lo envió a la lona, lo liquidó, en el quinto asalto, a Yurioquí, es claro, un Yurioquí, ya que venía, completamente salida, ahí están las últimas peleas, de Rolando Roll, de Isaac el Pitbull Cruz, a Gamboa lo destruyó, y antes de Gamboa, bueno, lo de Jerbonta Davis, aquella pelea que yo dije, que para mí perdió, pero que demostró, una valentía tremenda, ahí están, los últimos combates, de Isaac el Pitbull Cruz, lo pueden ver ahí, claramente, a ver, los voy a leer a todos, vamos a seguir aquí, metiéndonos en tema, y, con la pregunta, que le estoy haciendo, si piensan, que va a ganar, el señor, Erisland y Lara, y como lo ven, interrolando, Rolando Romero, Isaac el Pitbull Cruz, quien es el favorito, en esa pelea, entre, Rolando Romero, e Isaac el Pitbull Cruz, agradeciéndoles a todos, los que van, los que van entrando, a ver, seguimos leyendo por aquí, que dice el amigo, Álvarez, dice, soy cubano, quisiera que ganara Romero, pero no tiene nada, que hacer contra Isaac, es muy agresivo, y pega como un toro, saludos, gran contenido, el que hace, gracias mi amigo Álvarez, gracias por estar aquí, saludos, bendiciones, dice Kenny, un abrazo, Kevin, mira que llegó, camaroncito duro, oh, camaroncito duro, sácame del apuro, un abrazo, camarón, dice Ángel, el mejor boxeador cubano, se llama Joel Casamayor, Beto, sí, sí, pero estábamos hablando, en los últimos tiempos, antes de Casamayor, sí, y para mí también, el mejor que ha llegado, esa generación, llegó un poco antes, ¿no? de Lara, de Río, de Gamboa, pero es Casamayor, pero yo te digo, después, de la época de Lara, de Yurióorkis, de Rigondó, hay algo muy importante, a pesar de, que ha estado con, entre peleas y peleas, con poca actividad, el que más billete, de toda esa generación, ha ganado, es Lara, te recuerdan, cuando se fue para allá, para Houston, con Ronnie Shields, estuvo entrenando allá, con los charlos, se convirtió en un amigo, los charlos, de toda esa generación, el que más billete, ha hecho, es Lara, sí, 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 el que más billete, ha hecho de todos ellos, es el Islandic Lara, dice por aquí Ernesto, yo creo que la pegada del pitbull, lo puede ayudar, Lara gana por knockout, Frey Estevez dice por aquí, Ismael Salas, tiene tres peleadores, ah, sí, sí, ya lo hablábamos, lo de Ismael Salas, y los tres peleadores, por aquí dice, el amigo Simón, Lara es Lara, pero tú sabes que la edad, pega más el tiempo, el activo pega, y mucho, sí, sí, es lo que hemos dicho, si usted está llegando ahora, si usted, se acaba de, de enterar, que estamos en vivo, en directo, y en todo color, en Facebook, y en YouTube, llegamos aquí un ratico, llegamos exactamente 37 minutos, hablando de esta velada, específicamente de la pelea de Ismael Dilara, pero después, cuando esto culmine, puedes ir al inicio, para que no te pierdas nada, absolutamente nada, de lo, de lo que ha pasado, en este, en este programa, estamos en Kiwisken, los aplausos, en el Miami Open, los aplausos, que ustedes escuchan, este torneo, se llevaba a cabo, antes en Kiwisken, por ahí vamos, varios años, aquí en, en el Hard Rock Stereo, en la casa de los Holfins, me encanta el tenis, estamos aquí trabajando, también, para, para Univision, ahora, muchos me han preguntado, sobre esta pelea, si se va a dar, esta pelea, Canelo Álvarez, y Benavides, yo les digo, que olvídense de eso, olvídense de eso, muchos de ustedes, el tema no es este, pero, por arriba, les digo, a los que me han preguntado, si esta pelea se va a dar, les digo, forget it, olvídate, no se da, no se da, exactamente, no se da, yo creo, con eso vamos a, a resumir el tema, Canelo Benavides, ese combate no se da, el otro día, fue la conferencia de prensa, de Canelo Munguía, y yo se lo expliqué, todo en un video, y que lástima, que el boxeo, se ha convertido en esto, que Canelo decide, con quien va a pelear, como, cuando, donde, y que, presidente del consejo mundial, por ejemplo, Mauricio Soláñez, no lo obliga, no le quita el cinturón, nada, pero absolutamente, nada, pasa, pero miren otra vez, solamente en foto, ustedes pueden ver esto, este combate, no se da, y como mismo, Canelo, no quiere a Benavides, Benavides no quiera morrer, y muchos me han preguntado, sobre morrer, yo a mí tampoco, me cabe en la cabeza, y esto también lo he dicho, varias veces, porque morrer, reta a Benavides, y no reta al Canelo, reta lo, que tienes que perder, usted dispare, a ver, por donde, les van las balas, si usted no pide, no se lo dan, entonces, esa es, esa es una realidad, reta lo, usted reta lo, pero, si, me llama siempre la atención, me ha llamado la atención, que el reta a Benavides, si no a Morrer, y no a Canelo, Morrer, vamos, cuando pelea Morrer, todavía no conozco rival, cuando pelea Robeis, y todavía no conozco rival, yo creo que en las próximas horas, vamos a saber, revancha con el divino, señores, olvídense de revancha con el divino, olvídense de revancha, de Robeis, y el divino espinoza, divino tiene otros planes, divino desapareció, divino desapareció, para los amigos que están preguntando, divino tiene otros planes, y no precisamente Robeis y Ramírez, desapareció, porque eso tenía que estar firmado, eso tenía que estar en la cláusula de contrato, ahí, antes de la pelea, no lo hicieron, bueno, entonces, no se hizo el trabajo correcto, es tan sencillo como eso, a ver, seguimos leyendo por aquí, a los amigos, somos 150 personas, entre YouTube y Facebook, 155, así que vamos a darle online, dice Michael Bueno, sería bueno ver a Lara, finalizar su carrera, en una revancha, antes Canelo, eso mira, eso tampoco se va a dar, no, pero ahora como Lara, está viejito tal vez, pero, con Canelo, esa pelea, esa pelea, no dice mucho, para los cubanos, sí, por supuesto, pero, en cuanto a Márquez, si se refiere, Canelo, Lara, hoy, 10 años después, Morel, se ve ridículo, evadiendo a Canelo, dice Felipe Cantú, la Chihuahua, no pudo, ni con Cabrera, dice Felipe, gracias a todos, gracias a todos, dice Pedro, Santiago Santisteban, que, donde va a ser la pelea, de Erislanda y Lara, bueno, ya lo estaba diciendo, por aquí, señoras y señores, la pelea, de Erislanda y Lara, usted la podrá ver, en Amazon Prime, si usted tiene Amazon, Amazon Prime, pero es Pay Per View, ya, Erislanda y Lara, será, en Amazon Prime, cuando, este sábado, miren, ahí está, las dos, pulgadas de estatura, que le saca, Serafa, Erislanda, la última pelea, de Erislanda, y hace casi dos años, contra Gary O'Sullivan, cuando lo bloquea, ahí está, Lara O'Sullivan, y aquí están los dos, que veremos enfrentando, el sábado, y en la vez, así que, el sábado, en la cuesta de Lara, Spielberg Cruz, contra Roy Romero, anteriormente, a Erislanda y Lara, contra Serafa, y bueno, la pelea estelar, Sebastián Fundora, que chocará, contra el australiano, Tim Tzu, tres muy buenas, peleas, y faltaba, la de, la de la bala Mendoza, también, Brian Mendoza, contra, Sergi Wachuk, cuatro buenas peleas, este sábado, en la noche, así que, gracias a todos, gracias a todos, los que van llegando, gracias a todos, los que están escribiendo, que dice por aquí, el amigo Noel, mis saludos Beto, Lara gana, Pitbull es Chihuahua, en 140, vamos a ver si es un Pitbull, o es un Chihuahua, dice por aquí, Ernesto, le digo con todo respeto, dime, que ha hecho Robensi, como para que le den, tanto mérito sobre el divino, como que ha hecho, bueno, después de perder su pelea, primera pelea, y van a una racha, de cuántas fueron, 13 victorias en fila, que ha hecho destruir, a sus rivales anteriores, antes de pelear con el divino, que ha hecho, se convirtió en campeón mundial, en el 2023, cuando derrotó, cuando defendió, allá contra Satoshi Shimizu, en Japón, cuando le apagó las luces, a Abraham Noah, en el maestro, en la Escuela Garden, campeón mundial, como de que ha hecho, no es suficiente crédito, ser campeón mundial, y haber destruido, todos sus rivales, pero el 9 de diciembre, no fue su noche, el 9 de diciembre, perdió, perdió contra un, aquí vamos a decir, las cosas como son, perdió contra un desconocido, al divino, lo conocía la familia, y el vecino al lado, pero, ganó y ganó bien, esa noche, y hay que darle, todo el crédito al mexicano, Beto, ¿crees que se le da otra oportunidad, el título mundial de Robeisi, cuántas peleas, tiene que echar, para que se dé, estamos pendientes, estamos pendientes, sobre el tema de Robeisi, Alexis Muñoz y Beto, después de que le quitaron, la pelea a Robeisi, en el quinto, deberían organizadores, volver a pactarla, no, no le quitaron, para mí ya no viene el divino, para mí ya no viene el divino, para mí ya no viene, pero viene el divino, no, no, no creo que sea, justo, quitarle crédito, al mexicano, que hizo un peleón tremendo, es la realidad, todo el crédito del mundo, señores, los que me acompañaron, durante estos 45 minutos, muchísimas gracias, si usted llegó tarde, vaya al inicio, para que vean entonces, esta cartera del sábado, en Las Vegas, y tengan toda la información, correcta, va a ser en el, a manera de resumen, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, este próximo sábado, el regreso de Islandí Lara, contra, Serafa, es una pelea, que nos, llama la atención, para ver, cómo responde el cubano, a sus, casi 41 años de edad, después de casi dos años, de inactividad, y vamos a ver, vamos a ver realmente, cómo responde, estoy, yo estoy intrigado, estoy ansioso, a ver cómo va a responder el cubano, porque inactividad y edad, cuando van de la mano, lo vimos el otro día, con Zuliván Barrera, lo vimos con, lo vimos con Yurióc y Hamboa, inactividad, más la edad, a eso, mira, y he puesto dos ejemplos de cubanos, y curiosamente, dos ejemplos de cubanos, tanto Zuliván Barrera, como Yurióc y Hamboa, que nacieron en Guantánamo, al igual que Islandí Lara, solamente espero que a Islandí Lara, no le ocurra lo mismo, nos vemos en otro momento, un abrazo a todos, compartan, 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 pórtense bien, y ya saben, para hablar de deportes, hay que ver deportes, comparte viejo cuco, por favor.